¿Cómo va, Juanes? ¿Cómo va, Juanes? ¿Cómo va, Juanes? Sí, porque estoy con mis datos. Ay, ay, ay. ¿Y los demás no tienen internet? No, ninguno. Ok, ok. ¿Los demás jóvenes cómo están? Aquí andamos. Hige. Camel. Decime, Valladares. Hige, buenas tardes. Los de la sala de inglés todavía no nos hemos podido conectar, fíjese. Ok. Entonces vamos a tardar un poco. Disculpe. Vamos a esperar un ratito para ver cómo, cómo, cómo vamos. ¿Cómo estás, Kender? ¿Cómo te va? Ahí, ¿todo bien, Ike? ¿Todo bien? Me alegra que estés de vuelta. Ike, disculpe. Decime, Valladares. Eh, tiene el audio de segundo. Tenemos problemas con el audio. ¿Tiene problemas con el audio? Sí. Bueno, 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 vamos a ver. Bueno, vamos a tratar de, de, de ir despacito para ver si se logra mejorar, ¿verdad? Sí. Le voy a mostrar más o menos la parte de lo que es el, el, el programa que vamos a, a estar manejando, ¿sí? El curso, como ustedes saben, pues, se llama Industrias Agroalimentarias, y como les comentaba, pues, mi nombre es Freddy Gramajo, y voy a ir, Henry, decime. Henry. En la reunión, pero todavía no los ha admitido usted. Ok, vamos a ver. Ok. Entonces, este, los días de, de, de clases, pues, van a ser el día lunes, ¿verdad? ¿Sí? De dos, de la tarde a, a dos cincuenta y cinco. Parte de lo que es el día viernes va a ser de una a una cincuenta y cinco, ¿verdad? Entonces, de esa, de esa manera. Este, la parte de lo que corresponde a lo que es el curso, ¿sí? Sí, realmente la agroindustria, pues, es una actividad económica que realmente viene a ser importante para la parte de lo que es el desarrollo del país, ¿sí? Es importante conocer la parte de lo que es esa, esa dinámica que tiene la agroindustria, esa unión que hace con las demás, este, con la parte agrícola, con la parte pecuaria, ¿sí? Para poder realmente ir generando valor, ¿sí? De hecho, de poder producir alimentos, poder llegar a ese proceso de, de, de transformación. Para poder conservar esas materias primas, poderlas consumir en épocas en las que no hay. O simplemente poder incrementar ese tiempo de vida, ¿sí? Del producto, que realmente en algunos casos, pues, los productos perecederos, ¿sí? Fácilmente se, se tienden a, a deteriorar. Entonces, a través de la agroindustria, a través de procesos de acondicionamiento, procesos de transformación, pues, vamos a poder realmente ir incrementando ese tiempo de, de vida. O sea, cuando hablamos de incrementar el tiempo de vida, es poder, eh, mantener ese alimento mucho más tiempo estable. Físicas, tanto físicas, tanto químicas, ¿sí? De manera que, eh, pueda ser atractivo para la parte de lo que es el, el, el consumidor, ¿verdad? ¿Sí? Eh, entre los objetivos, pues, conocer la importancia que. En Guatemala, como también esas alternativas que tiene de los procesos de transformación, ¿sí? Y esos métodos que son utilizados para poder realmente conservar el alimento, y como les comentaba, pues, poderlo, la mente aprovechar en otras, en otras épocas, ¿verdad? Entonces, eh, evaluar también cuál es esa importancia que tiene la agroindustria rural en el, en el país, ¿sí? La parte de lo que es también esas condiciones de manejo que se le deben de, que se le deben de, de, de brindar, ¿verdad? Para la parte de lo que es la, la, la manipulación, ¿sí? De hecho, la idea es poder mejorar esas características de producto, pero también garantizar que ese producto, pues, no le va a ocasionar ningún daño al, al consumidor. Entonces, a través de todo ese proceso que se le pueda brindar ese manejo, esas condiciones, pues, vamos a lograr que ese producto, pues, pueda ser totalmente inojo, ¿verdad? Sí, otra de las cosas también entre los objetivos es de que puedan ir identificando cuál es la composición de la parte de lo que son los, los, los alimentos. Ustedes con, con el ingeniero Villacorta, pues, están, eh, escuchando, él les hablaba de la cantidad de agua que puede tener, este, la carne, ¿sí? La cantidad de proteína que puede también proporcionar y también lo que vamos a ver en, en la parte de lo que es el curso es de que hay personas que andan sustituyendo las proteínas o andan buscando alternativas de sustituir las proteínas de origen animal por la parte de lo que son otro tipo de, de, de proteína vegetal, ¿verdad? La proteína vegetal o también la parte de lo que son proteínas de, de, de insectos que se están, este, utilizando. Otra de las cosas también importantes es de que ustedes puedan conocer esos métodos de conservación y a través de la práctica, pues, puedan poner en, en, en conocimiento esos, esa parte dando toda la parte de la teoría con la práctica, ¿verdad? Que puedan ir formulando un producto, que puedan ir desarrollando un producto, ¿con qué? Con el objetivo también de poder, este, tener ventanas de mercado y poder aprovechar esas ventanas de mercado, ¿verdad? También es importante que ustedes puedan conocer en las que se puede prevenir, las que se puede reducir o eliminar los riesgos de contaminación de los alimentos, ¿verdad? Mediante esos procesos de conservación como tal, ¿sí? Otra de las cosas también importantes es de cómo voy a denominar yo un alimento transformado. Existen normas tanto nacionales como internacionales que me logran diferenciar entre un producto y otro. No le puedo colocar un nombre a un producto, ¿sí? Si no me estoy basando en los requerimientos de la norma como tal. Primero debemos de cumplir con la parte legal para poder elaborar las decisiones adecuadas. Entonces, tenemos que conocer esas normativas que rigen en el país, ¿verdad? Para poder producir esos alimentos, ¿sí? Y otra de las cosas también importantes es de que ustedes puedan interpretar, puedan conocer que tiene un alimento en la parte de lo que es el etiquetado y saber qué es lo que realmente pueden estar consumiendo, ¿verdad? Entonces, se habla ahora de consumir alimentos mucho más sanos, se habla también de etiquetado más limpio, segmentos de mercado que andan buscando productos que tengan menos químicos, ¿verdad? Entonces, eso se le llama un etiquetado más limpio, menos químicos, entonces de esa manera, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, pues la metodología, pues va a ser de forma híbrida, ¿verdad? La parte teórica vamos a manejarla a través de este sistema que pensamos en que se pueda ir mejorando día tras día. Y lo otro, pues la parte ya práctica que ustedes a partir de la siguiente semana, pues van a estar compartiendo esa parte de lo que son los procesos agroindustriales que se pueden ir realizando dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué contenidos vamos a ir manejando? La primera, vamos a hablar un poco sobre la introducción de la... Vamos a ir definiendo qué es la agroindustria, dependiendo de dónde venga la materia prima. Podemos ir clasificando la parte de lo que es la agroindustria, dependiendo también, no solo de dónde venga la materia prima, sino que el proceso de transformación que pueda sufrir esa materia prima, nosotros la podemos ir clasificando. También que puedan conocer la importancia que tiene la agroindustria para la parte de lo que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Poder conocer lo que son los pilares de la seguridad alimentaria como tal, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito sobre la agroindustria rural. El objetivo es poder retener en esas zonas en donde se producen esas materias primas y poder generar valor a través de estos procesos de transformación que pueda ir sufriendo, ¿verdad? Entonces, ahí también lo va. Luego vamos a hablar un poco sobre las macromoléculas, ¿sí? Todas esas macromoléculas que están presentes en el alimento y que de una u otra manera, pues, ayudan a que el alimento también pueda sufrir esos procesos de deterioro. Entonces, conociendo nosotros cuáles son esas macromoléculas que pueda tener el alimento, pues, podemos saber qué tipo de conservación, qué método de conservación podemos ir utilizando, ¿verdad? Y también conocer un poco la función que tiene cada una de estas, tanto las macro como las micromoléculas, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera. Luego vamos a ir viendo un poco la parte de lo que son las normativas, ¿sí? Quién rige en el país, en la parte de lo que son las normativas, quién se encarga de verificar por el cumplimiento, por ejemplo, de las buenas prácticas agrécolas, qué son las buenas prácticas agrécolas, cuáles son esos componentes de las buenas prácticas agrécolas. Luego vamos a hablar un poco sobre las buenas prácticas de manufactura también, ¿verdad? O de las buenas prácticas dependiendo de dónde venga esa materia prima para poder ser utilizada en la parte agroindustrial, ¿verdad? ¿Sí? Luego vamos a hablar un poco de la parte de lo que son el análisis de puntos críticos de control. Vamos a entrar un poco a ver hacia nivel general la parte de lo que son las normas ISO, ¿verdad? ¿Sí? Así bastante general la parte de esta. Luego vamos a hablar de los métodos de conservación. Y en esa parte pues nos vamos a ir deteniendo en los métodos de conservación, tanto métodos químicos como métodos físicos, ¿sí? Vamos a aprender a cómo realmente formular un producto. También podemos ver que a través de una etiqueta podríamos formular algunos productos a través de internaciones que me permiten establecer algunos parámetros. Por ejemplo, si yo voy a producir un embutido, pues me establece cuál es el porcentaje de grasa que pueda tener ese alimento, como también ese contenido proteico que pueda ir teniendo. Y a partir de ahí, pues podríamos realmente ir formulando un producto, ¿verdad? Un producto que pueda tener esas características similares a los que encontramos en la parte de lo que es el mercado. Entonces vamos a ver esos métodos químicos. Vamos a tratar de ir haciendo ejercicios para poder ir formular esos productos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esas formulaciones? Vamos a hablar de los métodos físicos con temperaturas bajas, con temperaturas altas, ¿sí? La parte de lo que son también alimentos que sufren procesos de irradiación, ¿sí? Y la parte de lo que es acá en la primera evaluación parcial, que va a tener una ponderación de 15 puntos, lo abarcamos con la unidad tanto 1 y 2 y está programado que del 7 al 18 de marzo, pues se realice esa primera evaluación parcial, ¿verdad? Luego la segunda evaluación parcial, que también tiene una ponderación de 15 puntos, ¿sí? Es la tercera unidad que va a estar, está programada entre la fecha del 25 de abril al 6 de mayo. Y luego tenemos la evaluación final que va a ser sobre la cuarta unidad, ¿sí? Y vamos a ver, la fecha programada es del 15 al 24, ¿verdad? Recuérdense que la nota mínima para promover el curso es 70 puntos, ¿verdad? En la práctica ustedes van a tener 45 puntos que van a ir. Y acá pues aparece ya alguna revisión de bibliografía que pudiéramos... Vayamos avanzando con la parte de lo que es la temática. Ustedes van a ir, o les voy a ir indicando cuál es la bibliografía, pues que pueden ir consultando para poder ir fortaleciendo la parte de lo que son esos conocimientos. No sé si hay algún comentario, alguna duda, si se está escuchando bien. ¿Listos? Ok, muy bien, muy bien, jóvenes. Bueno, vamos a continuar. Lo primero que quisiera es de que nosotros vengamos y podamos irnos conociendo un poquito. y para ello pues voy a darles un link y quisiera que nos fuéramos conectando, pero que nos fuéramos conectando por secciones. Yo voy a ir diciendo cuáles son las secciones que vamos a ir conectándose, de manera que podamos irnos conociendo un poco y que vayamos realmente viendo cuáles son las expectativas que tienen ustedes con respecto a la parte de lo que es el curso como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como usted, en la parte de lo que son secciones, yo quisiera que primero arrancáramos con la sección A, ¿sí? Y les voy a dar este link, lo voy a compartir acá, ¿sí? Primero van a ingresar a la parte de lo que es esto, ¿sí? Y van a colocar este código y van a describir, ¿sí? Realmente, ¿de dónde son? Y la otra parte es que también quiero que escriban ahí cuál es la expectativa que ustedes tienen con respecto a la parte de lo que es el curso, ¿sí? Y luego lo voy a proyectar acá para ir viendo cómo es lo que están ustedes describiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacerlo así por grupos, ¿verdad? Para que no se sature toda la parte de lo que es la red y vamos con la sección que está en primero A o el grupo que está en primero A. ¿Estamos bien? Ingeniero. ¿Sí? Ok, vamos, Salón, primero A. Ingeniero, no se mira el código. Ok, lo voy a volver a... Lo había quitado, pero lo voy a volver a proyectar, ¿sí? Porque quería proyectar la otra parte de cómo... ¿Hoy sí lo miran? Se lo voy a colocar en la parte de lo que es el grupo que tenemos, ¿sí? Y de esa manera, pues, podamos ir avanzando un poco. ¿Sí? Y de esa manera, pues, lo voy a volver a... ¿Sí? Y de esa manera, pues, lo voy a volver a... Y de esa manera, pues, lo voy a volver a... Bueno, se los coloqué aquí en la parte de lo que es el grupo del chat ¿Listos? Bueno, primero Aya Bueno, vamos con primero B, por favor ¿Listos? ¿Listos? ¿Pueden escribir jóvenes? ¿Listos? Sigue, disculpe una pregunta ¿Cómo? Este, hay que escribir nuestras expectativas o escribir agroindustria en tres términos porque así es como le indica el menti Ah, es que les di el menti, ¿verdad? Es el palet, es el que vamos a Siguiente Le voy a juntar la parte de lo que es el palet, es que les conté el que no el de la siguiente actividad Deme un segundo No, ese todavía no, ¿verdad? No, ese todavía no, deme un segundito Gracias 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 Ahí les coloqué Gracias 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 Vamos Vamos escribiendo por favor, por favor, jóvenes Jutiapa, Reu, Mazate, Xela Chimaltenango Quiche, Escuintla, San Marcos, San Marcos, Putiapa, Tikisate Coatepeque, San Jose, San Juan, Alma,Robotick, San Marcos, Kuzук, San Marcos, Hotel Gracias. Altagra Paz, Valencia. Hola. Hola. Muy bien, jóvenes. Los que van terminando, podríamos pasar con el otro para poder definir en tres términos la parte de lo que es la agroindustria. Colocamos tres términos que pueda identificar que es agroindustria, por favor. En el siguiente link que les envié. Tres términos vamos a cortar, por favor. Gracias. 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 Vamos, por favor, jóvenes, terminando. vamos, jóvenes, 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 vamos escribiendo los que faltan aún, por favor. Oye. Gracias. No. vamos por favor tres minutos para terminar vamos escribiendo por favor si ustedes van viendo en la parte de esas nueve palabras pues vamos a ir encontrando que lo que más se repite es la parte de lo que corresponde a lo que es transformación la parte de lo que es comercialización también la parte de lo que corresponde a lo que es la vamos a ir con toda esta nube de palabras vamos a ir haciendo la parte de lo que es la definición y vamos a ir encontrando el significado de cada una de esas palabras que ustedes han ido por parte ustedes hablan de procesos de transformación hablan de la parte de lo que es la comercialización hablan de la parte de lo que es calidad hablan de la parte de lo que es aprovechamiento de la parte de lo que corresponde a lo que es manipulación la parte de lo que es este son procesos y todo eso pues lo vamos a ir involucrando en la parte de lo que es la una definición global de lo que es la la industria como tal por favor los que aún están pendientes de de escribir vamos avanzando vamos escribiendo por favor sí entonces de esa manera pues vamos a ir integrando toda la parte de lo que son esos términos que ustedes escribieron para poder encontrar y la definición sí de lo que es la 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 agroindustria como tal cada uno de ustedes pues ya una 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 noción lo que han ido escribiendo verdad de qué se trata realmente la la parte de lo que es esa 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 temática vamos por favor ya no se movió la 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 nube vamos escribiendo los que aún hacen falta por favor si se escucha ingeniero ok gracias vamos por favor los que aún no han escrito todavía ya no se movió a la parte porque son la la nube de palabras ahí se sigue ahí se empezó a mover vamos por favor no no Vamos por favor para ir terminando En el palet fueron 111 personas Las que han escrito en el palet ¿Sí? Se sigue moviendo la parte de lo que es la nube Vamos terminando jóvenes Vamos estudiando por favor Yo el día viernes les voy a mostrar Y vamos a ir Cómo quedó al final la parte de lo que es la nube de palabras Y vamos a ir entrando ya En lo que es La introducción a la parte De la agroindustria Como tal ¿Verdad? ¿Sí? Entonces los que hacen falta por favor De ir escribiendo Por favor Por favor Sigue moviendo un poco La parte de lo que es la nube Todavía faltan algunos Quisiera que los que aún no han escrito Por algún tipo de inconveniente Que hayan tenido Con la parte de lo que es la red Pues que lo hagamos Toda esa cantidad de palabras Que cada uno fue describiendo O que asimiló la parte de lo que es la agroindustria Que realmente Cómo relaciona La parte de lo que es la agroindustria Ok Ya no sé si yo Moviendo jóvenes Muy bien Vamos a Les encargo que los que no Lograron aún Este Ir escribiendo Que lo Que lo hagan Y vamos a dejar la parte esta Para que yo El día viernes Pues les muestre Cómo quedó realmente La parte de lo que es la La nube Y podamos continuar ¿Verdad? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todos lograron Este Nuevamente Escuchar En las diferentes aulas? Sí Ok Solo la de Bueno Que tengamos Buena tarde Vida nueva Sí Se escuchó Aquí en la B Ok Ok Muchas gracias Muy bien Porque ya viene el ingeniero Dennis Ustedes Buena tarde Buena tarde En la A también se escuchó Ahí escribió Israel Muy bien jóvenes Feliz tarde Bendiciones Feliz tarde ingeniero